Y escúchala Y en Puebla Con el sonido De nuevo estoy aquí extrañándote Sin ganas de volverte a ver otra vez Apenas nos vimos ayer y ya Tengo tantas ganas de volverte a besar Es que algo tiene en tus labios Que hacen que me gusten tanto Me tienes enamorado Con los besos que me has dado ¿Cómo se llama este grupo? ¡Ah! 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 ¡De Pumbia Fé! Ven y vuélveme a besar mi vida Embriágame de amor y de caricias Necesito de tus besos noche y día Quiero que seas mía Solo mía No más mía Toda la vida Y en Los Ángeles California Nereo Y Pedro Guerrero Rivas De nuevo estoy aquí extrañándote Con ganas de volverte a ver otra vez Apenas nos vimos ayer y ya Tengo tantas ganas de volverte a besar Es que algo tiene en tus labios Que hacen que me gusten tanto Me tienes enamorado Con los besos que me has dado Ven y vuélveme a besar mi vida Embriágame de amor y de caricias Necesito de tus besos noche y día Quiero que seas mía Solo mía No más mía Toda la vida Quiero que seas mía Solo mía No más mía Toda la vida Música ¡Gracias!